Datos para la historia. Este fue el partido número 100 del Deportivo Cali en su casa por liga y perdió un gol por cero con Atlético Bucaramanga, que precisamente no le ganaba hace 24 años al Deportivo Cali como visitante. Los hinchas del Deportivo Cali después de esta derrota se fueron bastante preocupados porque todavía no están clasificados. Una opinión del partido de hoy. ¿El Cali compromete su clasificación con este Bucaramanga? Totalmente, totalmente comprometida porque si no ganamos en casa, por fuera nos va muy mal. 28 puntos, pero nos toca con Nacional y nos toca con Pasto en la Libertad y nosotros somos muy mal visitantes. Realmente decepcionados de la actuación hoy del Deportivo Cali porque cómo vamos a salir sin delanteros, la verdad sí estamos mal, mal. Pienso que el técnico se equivocó, el equipo lo planteó mal, jugar sin delanteros es defenderse, el Cali no está para defenderse. Teniendo delanteros en la banca y los metió como hasta unos 15 o 20 minutos, no tiene sentido. El equipo necesita los negros, los niches, que corran. Esto es un poco de desinvergüenza, hombre, que no sirven. No, definitivamente nos falta mucho un 10. Definitivamente Roa juega con una pereza ni la hijueputa. Peluso, estás casado con Roa y así no es. ¿Sabes qué? Vamos para adelante, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta, pa, pa. Con Nacional clasificamos aquí, aquí clasificamos. Hoy se cumple el partido número 100 en el Estadio Deportivo Cali y rompen el invicto 1-0 con Bucaramanga. Pues la verdad se crearon muchas opciones de gol y pues hoy no la pudimos meter y pues los jugadores, para mí dieron todo lo que pudieron. Palomeque, defensa para ir a jugar de delantero, eso ya es como patada de ahogado prácticamente. Y ahora partido con Nacional. De pronto hasta le gane, acá como las cosas, le puede hasta ganar. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión hoy de ese partido? Está muy bravo. El equipo es un desastre, Peluso está loco, tres partidos de la misma nómina. ¿Cómo va a meter a Palomeque que delantero? 28 puntos en el alcance del Cali para clasificarse. No, nada, Nacional nos coge y nos vuelve mierda. Muy relajado, el equipo se está viendo muy relajado últimamente, venimos de una racha excelente para caer en eso. No es posible, profe, ¿qué pasa? Los cambios, al mente y vamos, vamos Cali.